Habitantes y vecinos de la unidad residencial Cerros del Rodeo, suroccidente de Medellín, vieron como el aguacero de ayer en la tarde tumbó un árbol que destrozó parte de los parqueaderos, un carro y dos motos. Y cogió los parqueaderos, además había un aguacero y una ventisca que parecía un huracán. Hoy, personal de trabajo en alturas y aseo limpiaban los estragos del aguacero. El administrador explica que es el segundo árbol que se cae en la unidad con más de 20 años de construcción. Añade que Área Metropolitana autorizó la tala de dos árboles más. Afortunadamente no hubo desgracias personales, solamente materiales. Preste atención, porque si usted de los que se siente amenazado por un árbol, debe solicitar el permiso de Área Metropolitana y disponer entre 800 mil y un millón de pesos para pagar al personal que lo tala. Corta y lleva hasta una despensa de residuos sólidos.